Ramón Aguilar Encalada, secretario del trabajo del sindicato de taxistas Lázaro Cárdenas del Río, mencionó que este periodo navideño hubo 70 quejas en contra de los taxistas, debido a los altos cobros que están fuera del tarifario. Otra de las quejas fue por manejar a exceso de velocidad para llegar a su destino, e incluso de darse el lujo de negar el servicio a ciudadanos. Reconoce que aunque la cantidad de quejas es alta y de los comentarios negativos que generalmente se realizan a través de las redes sociales, algunos usuarios mostraron su molestia debido a los cobros que realizaron algunos operadores, los que en algunos casos se elevaron hasta en 100%. Las tarifas del 24 de diciembre se llegaron a cobrar de la Colonia Centro hasta el fraccionamiento de Villas del Sol en 200 pesos. Aclaró que para el día 31 de diciembre se espera que nuevamente se vuelvan a presentar este tipo de irregularidades. Después de recibir las quejas de los usuarios y de las denuncias mediante las redes sociales, se estarán observando los servicios de los conductores que ofrecen a los ciudadanos y los precios que manejan para evitar que esto vuelva a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!